Bueno, vamos a dar inicio, el tema del día de hoy es, vamos a hablar sobre las apariciones de la Virgen o de los santos que son auténticas, que son verdaderas, porque no todo lo que brilla es oro. Gracias por ver el video. 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 Y allá va la gente, ¿no? Pensando que aquello es verdad. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Yo sí le creo y entonces vamos a hacer de este Cristo un Cristo muy milagroso y del Padre Arturo casi un santo. Entonces comienza algo que a lo mejor fue verdad, pero que también puede ser mentira. También, también puede ser mentira. Esto es muy, esto es muy duro, pero muy real. Hay que tener mucho cuidado y hay que ir con pies de plomo. Escúchenme, escúchenme muy bien, ha habido en la historia de la iglesia infinidad de personas que han dicho ver a la Virgen o ver a un santo o ver a Cristo, ¿no? Sin embargo, la iglesia es como una viejita. Se va a caer, se va a caer, los que están más jóvenes, no les interesa porque están jóvenes y si se caen, pues se levantan y no pasa nada. Pero una viejita, la tienen que ir a levantar, sí, sí es cierto. Pero la iglesia, escúchenme muy bien, la iglesia es como una viejita que camina despacito, pero que camina con pasos firmes. No se cae, así es la iglesia. Miren, les voy a platicar un ejemplo por allá en mi pueblo. Cerca de mi pueblo hay un lugar que se llama Yagualica, Jalisco. Y había una Virgen de Cantera de Guadalupe, así como esas imágenes que ven de los apóstoles que tenemos allí, de dos metros, la Virgen estaba en una capilla allá en un cerro donde la gente casi no iba. Entonces esa Virgen estaba en el exterior, afuera, como están esos santos ahí ahorita, afuera, como está la Virgen de Guadalupe allá, mojándose ahorita. Entonces, unos niños andaban jugando fútbol en el atrio, háganme el favor, que no se debe de hacer eso. Andaban jugando fútbol en el atrio de esa capilla de la Virgen de Guadalupe. Y estando allí, los niños se fijaron que la Virgen estaba muy mojada, muy húmeda, pero que tenía mucha humedad aquí en el lagrimal, ¿no? Pero la Virgen estaba lejos, estaba como a unos 10 metros de altura, entonces pues a duras penas se veía. Entonces, por ahí fueron unas señoras y empezaron a decir que la Virgen estaba llorando por los pecados de ese pueblo pecador y porque no la iban a ver nunca a ese templo. Y empezó el rumor y empezó a llegar gente de todos lados. ¿Cómo ven ustedes? Y bueno, los encargados de la iglesia pusieron hasta telescopios. Tú llegabas y pagabas 10 pesos y te dejaban ver a la Virgen así. Ay, sí está llorando la Virgen, ¿no? Entonces empezó el conflicto porque el padre de la iglesia decía, bueno, pues sí puede ser que llore la Virgen, puede ser que sí. Pero miren, estamos en tiempos de aguas. A lo mejor la Virgen tiene por ahí una filtración, es de piedra, ¿no? Y a lo mejor no está llorando, no sabemos, vamos a esperar, vamos a hacer un estudio. Entonces resulta que ese pueblo llamado Yagualica es el pueblo donde es originario el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Bueno, pues hasta los oídos del Cardenal llegó que en su pueblo estaba llorando la Virgen. Y ahí viene el Cardenal a ver que si era cierto, ¿no? Entonces pues se hizo el chismerío ahí que unos decían que sí, otros decían que no. Pero mientras se llegaba la noticia salieron puestos de pozole, de tostadas, de tacos, de tamales, negocios, fritangas, juegos, hosteles. Entonces rentaban colchonetas. Bueno, era un negociazo con la Virgen que estaba llorando, ¿no? Entonces una parte del pueblo dijo, no, pues la vamos a bajar porque como está muy sola acá la Virgen, la vamos a llevar a la parroquia, ¿no? Entonces pues contrataron una grúa y cooperen todos para la grúa, órale. Y la cortaron, la Virgen estaba pegada a la pared, entonces la cortaron de atrás de tamaño natural y la bajaron y la bajaron a la parroquia. Y el Padre no quería que la llevaran y la gente sí, y se hizo un chismerío. Y bueno, ya se imaginarán el relajo que se hizo. Llevaron a la Virgen, la tuvieron ahí en la parroquia. Con el tiempo se empezó a secar el lagrimal y ya parece que no lloró la Virgen. Y ya todo se acabó, ya la regresaron otra vez a donde estaba y ya no ha llorado la Virgen. Bueno, ¿y qué dice la Iglesia? Bueno, pues la Iglesia dice que para todos estos casos tenemos que esperar. Escúchenme muy bien, tenemos que esperar porque, Padre, ¿entonces la Virgen no se puede manifestar así? ¡Claro que sí! ¡Sí se puede manifestar la Virgen! ¡Claro que sí! ¡Claro! Pero tenemos que tener cuidado. Y no dejarnos llevar porque muchas veces son charlatanerías. Hace un tiempo en Bolivia sucedió una Virgen que lloraba sangre. Y la señora que tenía la Virgen que lloraba sangre empezó a echarle malo a la Iglesia, que ella no la apoyaban, que los obispos, que el Papa, que los sacerdotes, éramos unos incrédulos, que eso era de Dios y que no creíamos en eso. Y empezó el chismerío, ¿no? Entonces, empezaron a investigar a la señora y la señora, pues, era todo menos una creyente. No iba a misa, no rezaba, no se confesaba, no leía la Biblia, no. Nada, ¿no? Nada, nada, nada de Dios, nada de la Iglesia, nada de las cosas. Entonces, pues cuando uno ve eso, yo, yo personalmente, yo sí me pongo a pensar y digo, bueno, pues esto no es así. Esto no se puede, no puede suceder una situación milagrosa en medio de una situación de pecado, ¿no? Una familia que vive en pecado contundente, abiertamente, en ese lugar. Si ustedes se fijan, miren, ahorita vamos a ver unas apariciones verdaderas de la Virgen o de los santos. ¿Y qué comparamos estas apariciones con una situación así tan, tan vergonzosa de una familia que le conectaron una manguera a la Virgen por adentro y le empezaron a echar pintura roja y parecía que la Virgen lloraba y nomás lloraba a ciertas horas y a ciertas horas cerraban todo y luego ya le abrían y lloraba, ¿no? Y luego le cerraban y no lloraba y le abrían y lloraba. Y decía, bueno, pues, ¿qué tendrá la Virgen que nomás llora cuando hay gente y cuando no hay nadie no llora? Le pusieron cámaras y no querían que le pusieran cámaras y bueno, al final todo se terminó, descubriendo que era una charlatanería. Miren, la Iglesia es muy cuidadosa en esto y tenemos que ser muy cuidadosos en esta situación, en todo lo que hablamos de este tipo. ¿La Virgen María y los santos se pueden aparecer, Padre? Claro que sí. Sí se pueden aparecer. Escúchenme muy bien. Sí se nos pueden aparecer. Y hay algunas apariciones aprobadas por la Iglesia, otras han sido descartadas y otras se les dice que están en estudio. O sea, todavía no se sabe si son ciertas. Están en estudio. Se llevan un tiempo profundo de estudio. Primero, ¿la Virgen de Guadalupe es aparecida? Sí, claro que sí. Y aprobada por la Iglesia. ¿Cuántos años se llevó para que se aprobara las apariciones de la Virgen María? Casi 30 años. Porque mucha gente sabe que el hallazgo del hallate de Juan Diego, cuando la Virgen se quedó estampada, aparecida en el hallate de Juan Diego, mucha gente dice, pues ese día fue el milagro y ese día todo el mundo creyó. Pues déjenme que les digo que no fue así. Vamos a analizar a quiénes se les aparece la Virgen. Fíjense, algunas de las apariciones aprobadas por la Iglesia. La Virgen de Lourdes. ¿Se le apareció a quién? ¿A unos qué? ¿A unos niños? ¿La Virgen de Fátima a quién se les apareció? A unos pastorecitos, niños. ¿La Virgen de Guadalupe a quién se les apareció? A un indígena, mexicano puro. ¿No? La Virgen de Guadalupe. Vamos a analizar esas tres apariciones. Hay más. Pero esas tres son las más conocidas y significativas de la Virgen María. Pero también hay apariciones de Cristo. Cristo se le ha revelado, se le llama revelación a Santa Faustina. ¿Santa Faustina qué? ¿Lohasca? En la figura del Señor de la Misericordia. ¿No? Se le reveló Cristo a esta monja, santa. También Cristo se le apareció a otra monja llamada Margarita María Alacoc en la figura del Sagrado Corazón de Jesús. ¿No? ¿A qué otro santo se le apareció la Virgen? A Santo Domingo de Guzmán cuando le entregó el Rosario. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Le entregó el Rosario la Virgen María a Santo Domingo. Que luego nos lo entregó a nosotros. ¿A qué otro santo se le apareció el niño Jesús? A San Antonio. ¿Por qué creen que San Antonio tiene un niño aquí en la mano? Hay una revelación aprobada del niño Jesús a San Antonio de Padua. Otra aparición que ustedes se acuerden por ahí. Famosa. Otra. No tanto. Otra. ¿Eh? A San Cristóbal se le apareció el niño Dios también. ¿Sí? Otra. Otra. ¿Eh? Ahorita voy a llegar a esa. Esa al final. Otra. Otra que se acuerden. ¿No se acuerden de otro por ahí famoso? ¿No? Bueno, con eso nos quedamos. ¿Qué les parece? Con eso tenemos para hacer un buen análisis. Primero, ¿a quiénes se les apareció la Virgen? A puras personas que creían en Dios y que tenían una gran fe. Juan Diego, los niños, Santa Faustina, Santa Margarita, San Antonio, San Cristóbal, Santo Domingo. ¿No? Yo pienso que si la Virgen de Guadalupe se le haya aparecido a un español rico hacendado en México la hubiera tirado a Lucas. Le hubiera dicho ¡Ay, esta señora! ¿Qué quiere? ¡Ay, no! Yo no tengo tiempo. ¿Eh? Yo siempre me he preguntado y les voy a decir algo con mucha vergüenza y mucha tristeza que me da. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indígena y no se le apareció directamente al arzobispo de México? ¿Por qué? ¿Por qué a un indígena? Hay que analizar las cosas como son con crudeza, con dureza. Si ustedes se fijan, Juan Diego la primera vez que vio a la Virgen fue con el arzobispo ¿Sí o no? ¿Y qué le dijeron? No, o sea, no lo dice así el nicano Cuaua porque lo escribieron con mucha educación el libro del nicano Cuaua es la narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe ahí le ponen que no le creyeron que le pidieron una señal que no es pero yo pienso que fue muy duro y le dijeron a indígena indio loco que va a estar apareciendo la Virgen tú lárgate de aquí que vámonos el arzobispo está muy ocupado váyese de aquí no venga cuando tenga una prueba viene ¿Sí o no creen que fue así? Así fue así fue lo tiraron de loco al pobre de Juan Diego por eso Juan Diego regresa con su tío Bernardino y cuando tiene que volver a ir a México se va por otro lado porque dice no pues esta señora me pide cosas que estos no me hacen caso mejor me voy a ir por otro lado ¿no? y se fue por otro lado y le va a decir ¿a dónde vas mi hijito Juan Diego? ay dijo otra vez esta señora de hecho déjenme que les digo algo que yo me da mucha me da mucho mucha 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 consideración con Juan Diego Juan Diego se murió sin saber que había visto a la Virgen María no sabía que era la Virgen María Juan Diego siempre le va a decir la señora dice la señora que me habló una señora me dijo pero Juan Diego se va a morir sin saber que había visto a la madre de Dios fíjense nomás así va a ser Juan Diego entonces el pobre de Juan Diego era un hombre de mucha fe y como buen indígena si ustedes ven conocen a gente indígena yo he conocido gente indígena en Guerrero los indígenas son bien tercos para bien o bien tercos para mal ¿sí o no? si tú te los ganas híjole miren yo conozco sacerdotes que están en parroquias de pueblos indígenas en Guerrero y si el padre se porta bien con los indígenas los indígenas quieren al padre mucho y le ayudan y le ayudan que vas a arreglar la iglesia le ayudan y se emocionan pero si el padre los trata mal lo corren del pueblo también así son los indígenas tienen una mentalidad de ser o bien buenos 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 amigos o todo lo contrario ¿eh? ¿ustedes conocen algún indígena por allá? ¿sí? ¿verdad que son bien buenos por las buenas? sí pero échate los enemigos y así te anda yendo así te anda yendo bueno pues Juan Diego Juan Dieguito ¿no? dice el más pequeño ¿de qué? de mis hijos yo siempre he dicho ¿por qué la Virgen no se le apareció al más grande de sus hijos? ¿por qué al más pequeñito? porque Juan Diego tenía una fe muy pura porque Juan Diego tenía la fe que muchos viejos no tenían y por eso la Virgen se le va a aparecer a Juan Diego y Juan Diego le va a decir lo que le dijeron señora pues ya fui allá donde me mandaste y me dijeron que llevara una señal ¿no? ¿qué le está? ¿qué le dijeron a Juan Diego estás loco tú tienes que traer pruebas de lo que estás diciendo si no el arzobispo no te va a atender cuando traigas pruebas entonces pasas con el arzobispo ¿en qué tiempo se apareció la Virgen? ¿en qué mes? ¿en qué mes? en diciembre en diciembre ¿cuándo han visto ustedes que los rosales den rosas en diciembre? ¿verdad que no? ahorita sí porque pues con los con toda la la química que hay y todo pues dan rosas todo el año a la hora que quieras le ponen un de este un plástico almárcigo se llama ¿cómo se llama? y pues los rosales dan rosas todo el año pero en aquellos tiempos no había rosas solamente donde el rosal natural da ¿cuándo da rosas el rosal mujeres? ¿ustedes que tienen rosales? ¿en qué tiempo dan los rosas? ¿en abril? ¿en mayo? ¿ahorita no? ¿ahorita? en diciembre a un rosal háganlo dar rosas ¿se puede? solo con con químicos o con almárcigos pero en los tiempos de Juan Diego no había nada de eso entonces la virgen le va a decir a Juan Diego ve allá a aquel lado y corta unas rosas que están allí y llévaselas entonces Juan Diego en su inocencia va con su ayate corta las rosas las envuelve y se las lleva pero él no sabe que allí va la virgen ¿no? entonces cuando llega con las rosas yo creo que lo ven los encargados ahí de la curia y le dicen ¿dónde conseguiste esas rosas tú? pues las manda la señora que me encontré allá en el cielo allá en el cerro perdón ¿no? se las manda al arzobispo ah como es terco este pero se las tengo que dar al arzobispo con un mensaje que le manda esa señora entonces dijeron bueno ándale pues ya que háblenle al arzobispo a ver oiga aquí está un indígena terco que ya vino tres veces que una señora le habló en el cielo y que le dice que quiere un templo aquí ¿cómo ve? y yo creo que el arzobispo dijo bueno pues a ver a ver déjenlo pasar ¿no? y trae unas rosas ¿cómo que unas rosas ahorita? si trae unas rosas y lo dejan pasar ¿no? y zas caen las rosas queda la virgen y el arzobispo pues no le quedó de otra tuvo que creer tuvo que creer pero la virgen no se le apareció el arzobispo se le apareció a Juan Diego a partir de allí comienzan los estudios ¿quién es este indígena? ¿quién es? ¿cómo viste esa señora? ¿en dónde la viste? ¿qué te dijo? no pues yo la vi ahí en ese cerrito aquí en esta parte ¿no? etcétera empezaron las investigaciones la iglesia se tardó como 30 años para que el Vaticano dijera estas apariciones son verdaderas y auténticas no fue automático no fue así que a ver traigan rápido un cuadro porque vamos a poner aquí esta imagen de nuestra madre del cielo que nos trajo este indígena la vamos a hacer su templo no fue así no fue así si ustedes un día van a la basílica van a ver que el primer templo que se le hizo a la virgen fue de madera y estaba arrumbado de hecho fíjense nomás para que vean lo milagroso de la yate de la virgen de Guadalupe la gente iba a ese lugar a ver a la tonansin Guadalupe así llamada ¿no? el nombre de la de la reina mujer era tonansin ¿no? por eso le llamaban la tonansin Guadalupe ¿no? entonces la gente iba casi todos indígenas con una vela si han visto ustedes los indígenas aquí en Guerrero hay muchos indígenas algunos de de ya viven en Chilpancingo y se ponen arracadas y se arreglan y se carmean los cabellos y todo pero lo indígena allí está todos tenemos algo de indígenas todos también yo todos porque luego nos queremos sentir yo no sé qué y traemos la sangre indígena en las venas y aquí en Guerrero pues lo indígena es muy fuerte muy fuerte deben de estar orgullosos de que la mayoría de ustedes son mexicanos puros directos mexicas no ya allá en el norte estamos muy revueltos pero ustedes son puros sangre pura mexicana si ustedes se fijan en los santuarios del estado de Guerrero los indígenas llegan a pedir una un deseo o un milagro con que llegan a ver al santito con que en la mano con unas flores y con una vela si o no y llegan con su vela ahí van casi se la quieren poner al santo casi se la ponen en la cara yo lo he visto eso o se hincan y se están con su vela hasta que se acaba venden unas bien delgaditas verdad si las han visto ya están con su velita ahí están imagínense nomás la virgen de Guadalupe estuvo casi 50 años sin marco sin vidrio sin nicho sin que la cuidara nadie era como una estampa pegada así y la gente llegaba con sus velas y la agarraba y se persinaba la tallaba y le daba un beso eso hicieron con la virgen de Guadalupe casi 50 años estuvo 50 años a la interperie de humo de besos de saliva de el vaho que soltamos el dióxido de carbono que hay y la virgen no le pasó nada ahora vamos y pues nomás la vemos ya no la podemos agarrar si o no ya está bien protegida pero esa virgen que está allí estuvo 50 años así rodeada de humo de veladoras y que le pasó ahí está ella desde hace casi 500 años en 1531 en diciembre se aparece la virgen a un indígena llamado Juan Diego que se murió sin saber lo que había visto no sabía él nomás decía pues una señora me habló la madre del cielo la tonansin no me dijo que quería una iglesia aquí no era una señora que estaba embarazada dice porque traía un símbolo allí era una mujer Juan Dieguito se murió así sin saber que él había visto a la virgen María a quien más se le apareció la virgen de Guadalupe a su tío Bernardino si o no no se le apareció al virrey o si no le hubiera creído al virrey si lo hubiera visto ni se le apareció a un rico millonario español ni se le apareció a un rey indígena se le apareció a un indígena simple pero que tenía mucha fe la iglesia estudió más de 30 años la situación y al final dijo esta aparición es verdadera y si es cierto se aprueba la virgen María le habló a este indígena en estas nueva en este nuevo en este nuevo continente descubierto América ahora padre últimamente les voy a poner el caso de una señora miren hace unos días yo en las redes sociales hubo un conflicto entre un sacerdote y una señora en Guadalajara no sé si ustedes la han oído esa señora no sé si se acuerdan del nombre de la señora no se acuerdan pero no les voy a decir el nombre para que no no herir susceptibilidades esta señora dice que le habló Dios y que le dijo que la virgen de Guadalupe se iba a ir de México que porque estaba cansada de tanto pecado de tanta corrupción y de tanta cochinada que está pasando en México y tiene algo de razón porque si está pasando si está pasando realmente están sucediendo unas cosas que hay ay Dios mío ay Dios mío que miedo si o no que miedo con lo que está pasando a diario ahora pero esta señora dijo la virgen de Guadalupe se va a ir de México que porque Dios le habló a ella directamente entonces el padre le dijo que no era la manera de decir eso y que seguramente Dios no le estaba hablando así y que la virgen no se iba a ir de México porque ella dijera o porque ella había oído ¿por qué? porque ella dice yo soy vidente ¿quién es un vidente? un vidente es una persona que dice ver algo sobrenatural y que se trastorna le dan como convulsiones ¿se han visto gente convulsionar? si no le dan convulsiones y en esas convulsiones dice ver a Dios y recibir mensajes de Dios para el mundo ya que vuelve o a veces en el mismo trance dice cosas que según ella ve entonces dijo Cantinflas ahí está el detalle compadre ¿será cierto eso o no será cierto? o una parte será cierta o una parte no será cierta bueno vamos a responder esa situación eso es lo que quiero llegar que tengan mucho cuidado con estas situaciones porque se dan yo seguido miren ustedes entren a las redes sociales y luego dicen mensaje dado al vidente fulano de tal en la playa de Puerto Escondido Oaxaca el día de ayer ay y la gente que no sabe dice mira nomás dice que vio al diablo y que va a venir mañana y que en mi casa y que ay Dios mío y luego vienen conmigo y me dicen yo lo vi en internet padre y tengo mucho miedo porque dicen que esa señora ya ha adivinado el futuro le digo no mamacita nadie nadie puede adivinar el futuro si no es en un mensaje directo por Dios y nunca nunca se adivinará el futuro para perjudicar a los demás escuchenme muy bien eso nunca Dios no está juzgando a las escondiditas Dios no es así Dios nos creó para ser felices y hacer de nuestra vida algo placentero no estar esperando que te llegue un trancazo Dios no juega a las escondiditas ni manda mensajes para asustar a la gente todos los mensajes que Dios nos ha mandado nos ha mandado siempre como advertencia escuchenme muy bien ahorita vamos a ver algunos mensajes que si están aprobados por la iglesia de hecho la virgen de guadalupe que le vino a decir a juan diego que le dijo a juan diego a ver acuérdense alguna cosa que le haya dicho a juan diego primero quiero que en este lugar me construyan que una iglesia ya le construyeron cuatro la basílica donde está la virgen ahorita es la cuarta así sabían ustedes es la cuarta primero tuvo una choza donde la pusieron a la virgen ahí de maderita ahí ahí la tuvieron a la virgen casi 50 años y luego le construyeron la iglesia del cerrito del tepeyac esa ya más bonita no ahí se aventó la virgen ¿cuánto tiempo? 150 años ya no ocupo la gente dijeron no pues vamos a hacerle otra porque ya no cabe y luego le hicieron la que se está hundiendo si la han visto que está allá así la virgen la basílica así toda la antigua basílica así llamada que está a un lado ¿no? ahí se aventó la virgen casi 300 años ahí estaba ahí estuvo casi 300 años pero luego dijeron no pues ya no cabe aquí la gente y luego se está hundiendo esto vamos a sacar a la virgen de Guadalupe de ahí y por último hace eso sí ya no sé cuánto hace la basílica actual esa redonda donde cabe tanta gente donde pasa uno por abajo en esas escaleras en esas caminadoras eléctricas pues se construyó no más de 100 años yo creo que tiene 50 años cuando mucho creo que en 1978 se trasladó la imagen algunas de ustedes se han de acordar ¿no? se construyó la basílica nueva la actual que es la cuarta o sea que ya se cumplió lo que pidió la virgen dice quiero que me construyan una iglesia pues ya te construimos cuatro madre mía ya tienes cuatro ¿no? segunda cosa que pidió ¿qué le pidió? la virgen a Juan Diego que todos sus hijos fueran a verla algo así le dijo ¿no? que todos sus hijos se convirtieran y amaran a su hijo Jesús otra cosa que le pidió la virgen a Juan Diego ¿qué le dijo? ¿qué más le dijo? no estoy yo aquí que soy tu madre no hizo nada con ninguna otra nación etcétera le dio muchas cosas muy bonitas escúchenme muy bien los mensajes de la virgen María o de los santos a las personas nunca son particulares nunca cuando la virgen o los santos se aparecen son mensajes para todo un pueblo para toda una nación o para todo el mundo nunca no pues si no pues qué bonito sería a mí me ha tocado señoras flojas que luego dicen ay yo quisiera que la virgen me dijera qué hacer en este problema no quieren ir a misa no se quieren confesar ni al café católico quieren venir pero si quieren que Dios les diga en cada momento qué hacer ay yo como quisiera que Dios se me apareciera padre y me dijera qué hacer con este hijo grosero que tengo no pues no se te va a aparecer mamacita porque Dios no es el de la lámpara maravillosa de Aladino que tú le tallas y luego sale y luego te dice qué desea qué quiere que le con qué regalo quiere que le demos no ese no es Dios ese no es Dios Dios no se te va a parecer así tal cual lo quisieras ver porque Dios no está jugando no Dios no se te va a parecer así para decirte ¿sabes qué? ay señor qué hago yo para estar más guapa dime por favor no se te va a parecer para darte una receta de champún y de no 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 porque 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 Dios no está jugando porque las veces en las que Dios se aparece o se revela lo hace para toda la humanidad lo hace para todo un pueblo el otro día me tocó saber una señora que fue con un brujo a que le leyeran la suerte ¿cómo ven ustedes? más bruta no puedes estar y le cobraron claro 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 200 la consulta no o sea no no es gratis no no es gratis no si estas personas que dicen tener poder de Dios lo tuvieran no cobrarían y no lo harían porque nadie puede manipular el destino de las personas nadie 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 puede manipular el destino de nadie esto se lo deben de grabar es que a mí me han dicho que mi esposo me engaña y voy a ir a que me hagan un trabajo tú no puedes manejar el destino de otro ni ninguna persona y menos uno igual que tú puede hacer eso ¿no? ¿qué podemos hacer? orar rezar dejárselo a Dios es que vas a ir y a este mono le vas a amarrar esto y vas a ir a traer esto y le vas a echar tierra de esta y le vas a poner estas hierbas y vas a ir a comprar este remedio y se lo vas a echar en el café todo eso es un vil engaño que solamente lo hace la gente bruta ignorante o rica o las tres cosas porque también hay ricos brutos e ignorantes ¿sí o no? si los hay los hay lo que tienen es que como están tan desesperados y la bruja o el brujo les dice con este remedio vas a tener ahí esto bien tú no te apures entonces pues eso es lo que quiere oír la señora dice ay este sí este sí me entendió dice no fui con el padre Arturo y me dijo que rezara y me rezó y eso no pero esta bruja este sí me dijo lo que yo quería oír por eso me cae bien no mamacita no 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 seas tan ilusa ni tú ni yo puede manejar el destino de nadie de nadie ni para bien ni para mal ¿vale? tú puedes dar un consejo puedes decirle a alguien que haga esto pero no lo puedes obligar no no puedes no puedes evitar que haga o que vaya a ciertos lugares lo que puedes hacer es rezar mucho por la conversión de una persona ahora cuando nos referimos a las apariciones de los santos ¿no? yo creo que ustedes tienen en la mente la bruja que tiene una esfera de vidrio no sé si la han visto en la televisión ¿no? vamos a ver qué dice tu futuro ¿no? y la otra boba o bobo porque también hay a ver qué dice aquí dice que te vas a casar pues sí pues todo el mundo se anda casando mamacita ¿no? o sea es que yo ya le pedí a la virgen de guadalupe por ti dice que te van a llegar cosas muy buenas pero sí buenas y malas agárrate porque te va a llegar de todo ¿no? dice ahí esta señora así sabe voy a volver a venir con ella ¿no? o sea a cuánta ignorancia hemos y estamos llegando ¿eh? a cuánta ignorancia y pues los charlatanes abundan ¿no? abundan porque los ignorantes también abundan yo a veces prendo la radio y voy oyendo ahí que fe y esperanza ¿o qué otro más se oye? pare de sufrir ¿no? los de pare de sufrir que dicen venga hermano aquí le vamos a pasar el manto traído tocado por el templo de Jerusalén y que la 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 y ahí va la brutalidad ahí andando ¿no? ahí van o sea porque les tallen un trapo ya se les va aquí no no es no es así las sagradas escrituras son la revelación de Cristo para que seas feliz para que seas salvo para que te vaya bien y para cuando te lleguen los trancasos de la vida tengas de donde agarrarte porque desde que te van a llegar trancasos te van a llegar y aunque te tallen el trapo y te regalen el agua de sabe donde si no tienes a Cristo en tu corazón te van a dar una buena tranquiza yo he visto a veces me desvelo porque tengo mucho insomnio y luego le cambio y ya está pare de sufrir y que ya va a venir el obispo con corbatita y todo ay cuánta mentira cuánta señor cuánto perdónanos por mentir tanto y por sacar tanto dinero a costa de ti si o no que vergüenza no y ya salen las señoras ahí muy arregladas que se les acaban todos sus problemas dicen pues yo voy a ir también a ver si me dan dinero aquí para terminar verdad vamos a ir ahí a pare de sufrir no no es así mamacitas y papacitos así no va a ser así no se va a resolver ni tus problemas ni se van a acabar tus conflictos solo con dios ahora vamos a ver las apariciones verdaderas de la virgen y de los santos la virgen de fátima se apareció unos niños en portugal ya se saben la historia pero de entre los mensajes que les dijo a los niños lo primero que les dijo fue recen el rosario en familia ese no fue un mensaje para los niños la virgen no se le apareció a los niños y les dijo bola de chamacos traviesos cabezones recen el rosario ustedes tres no no les dijo así les dijo el cielo está triste por tantas almas que van al infierno así les dijo ustedes y se les apareció a los niños porque a lo mejor si se les aparece unos viejos no le hacen caso a la virgen si se fijan los niños los niños nobles y buenos porque también hay uno que otro diablo ya entre los niños los niños verdaderamente nobles todo lo creen si o no si a un niño es bien fácil asustarlo si o no yo me acuerdo de muchos temas así que se cayó el dulce y luego decían no ya no lo recojas porque lo chupó el diablo verdad se acuerdan que nos decían eso nuestras ya no lo recogíamos ya lo chupó el diablo el día que se cayó la abuelita le dijo no pues ya no te levanto porque ya te chupó el diablo también estaba chupada del diablo la abuelita que le enseñó que le enseñó al niño que no recogía pues se había chupado el diablo su dulce los niños por eso la virgen le habló a los niños porque los niños si le creyeron cuando la virgen les dijo el cielo está triste por tantas almas que van al infierno díganles que recen el rosario en familia ese es una es una es un mandato de la virgen maría y una revelación que se le hizo a los niños para todos nosotros cada día menos gente reza el rosario cada día menos menos y cada día menos en familia la mayoría de la gente que reza el rosario que ya no es mucha lo rezan solos o en la iglesia si es cierto otros ya no saben ni como rezarlo y otras cobran por rezar el rosario el muerto si o no en cuanto me sale el novenario no pues en tanto si lo quieres así muy especial en tanto si lo quieres cantado y en tanto si lo quieres a domicilio ah ah que vergüenza yo está bien que la rezandera se gane algo pero pues algo no pues ahí denme lo que puedan si pueden y si no pues pueden pues ya después me dan no pero no ahorita ya tienen cuotas y sabían ustedes eso que vergüenza que vergüenza y por qué hay rezanderas porque la familia no sabe rezar el rosario por eso hay rezanderas por eso hay rezanderas a mí me da yo cuando voy a una casa donde hay una rezandera digo pues que ninguna aquí puede rezarlo es que no sabemos y en el fondo es es que no sabemos porque no lo rezamos sí por eso por eso yo me acuerdo en muchos rosarios allá en mi pueblo se moría alguien todavía se muere alguien y llega una señora y reza un rosario y se va y llega otra y lo reza y llega otra y lo reza y llega y todo el día hay rosarios porque pues muchas lo saben rezar y dirigir por la señal de la Santa Cruz y acaba una y por la señal de la Santa Cruz de nuestros y empieza otra y empieza otra y empieza otra así que ustedes que están grandes si no saben rezar el rosario es muy fácil rezarlo y si no hay libritos ya en un en un tema del café católico les voy a enseñar a rezar el rosario cómo se reza qué lleva y qué no lleva y qué le han agregado y cómo se debe de rezar y qué rosario se debe de rezar en qué circunstancias y en dónde se debe de rezar sale un tema va a ser sobre eso ahora no pasa de moda un mensaje de la Virgen de Fátima es rezar el rosario en familia yo como no tengo familia yo sí lo rezo solo y cuando se me pasa el día pongo María Visión a la hora que sale el rosario y mientras estoy descansando algo lo rezo ahí lo estoy rezando Padre Nuestro que estás en el cielo santificado no digo pues ahora ayúdenme a dirigirlo estoy muy cansado lo pongo ya estoy rezándolo segunda cosa de la Virgen de Fátima hagan mucha oración por todos los pecadores dice tercer mandamiento tercer mandato de la Virgen de Fátima que dice quiero que el Papa consagre a Rusia a mi corazón y lo va a hacer ellos le van a llevar el mensaje al Papa y el Papa Juan Pablo II va a consagrar a Rusia al corazón de María y otro dice vayan y díganle al hombre de blanco que va a ser va a haber un atentado va a haber una lo que le va a pasar al Papa Juan Pablo II el atentado que va a sufrir o sea lo que quiero que me entiendan muy bien es que la Virgen no se le va a estar apareciendo a cada gente que le pida que se le aparezca esto no es un jueguito esto no es de la lámpara maravillosa no que le tallo a la lámpara sale la Virgen que quieres hijo mío no esto no es así la Virgen María y los santos solamente se aparecen en ocasiones especiales y para situaciones de muchísima gente la Virgen de Lourdes mucha gente va a Lourdes ¿dónde está Lourdes? ¿en qué país? en Francia ¿no? en Francia Fátima está en Portugal Lourdes ¿está en dónde? en Francia ¿no? y ahí en Lourdes hay un venerito de agua cuando ustedes vayan yo no he ido pues a ver si un día voy pero algunos de ustedes a lo mejor ya fue y hay unas llaves ahí de agua que sale de un manantial ya lo entubaron pero no era así y Lourdes cuando la Virgen se le apareció a estas personas en esa gruta fue en una gruta pues le reveló la posibilidad de ser curados en ese lugar ¿no? vengan a mí ¿no? vengan a mí así como Cristo más o menos dijo vengan a mí todos los que estén sedientos todos los que van cansados por la carga etcétera etcétera ¿no? así la Virgen muchísima gente va a Lourdes enferma de algún padecimiento físico ¿no? y después de tomar esa agua después de un tiempo no inmediatamente ha habido muchas curaciones no todas pero sí muchas curaciones pues es que hay gente que va sin fe ¿cómo? ¿cómo se va a curar alguien que no tiene fe? ¿no? pues no tiene que haber fe de por medio otra aparición que no les dije pero que se habla mucho de eso es del apóstol Santiago en España ¿alguno de ustedes cuando tenga dinero y tiempo y ganas se va a hacer el camino de Santiago empiezan desde Madrid caminando hasta Santiago de Compostela son más de 100 kilómetros y se van caminando con un bastoncito y con su mochila muchos van con fe otros van nomás de turistas y otros van nomás de curiosos y ni los turistas ni los curiosos han recibido milagros solamente los que van con fe así también yo aquí luego vengo veo gente que viene a ver la virgen y está ahí se reza su padre nuestro se persinan le piden algo a la virgen y se van muy contentos pero también he visto gente que nomás viene a tomarse una foto y se va como si nada ¿tendrán fe? no esos vienen a admirar nomás ay que bonita está vámonos ya eso no es tener fe la fe de una persona es cuando alguien llega y tiene tiempo para rezar yo me fijo por ejemplo miren en el santuario de la virgen de san juan de los lagos ahí yo estudié ahí yo estudié un tiempo del seminario y a mí me tocó ver muchísima gente muchísima ricos pobres altos indígenas de todo tipo de economías y de clases y de todo que entrando a la basílica se hincaba y desde la entrada hasta la virgen de rodillas yo lo llegué a hacer cuando yo era niño mi mamá me llevaba a mi abuela y llegando al templo incate y entrábamos de rodillas y mucha gente en ese lapso de la puerta al presbiterio de la iglesia se soltaban a llorar se soltaban a llorar la gente y a más de alguno yo le dije oiga porque llora dice por tantas cosas buenas que me ha hecho la virgen otros por tanto mal que yo he hecho y que me da hasta vergüenza venir con la virgen otros porque hace un año me detectaron cáncer y me dieron dos meses de vida y aquí estoy ya tengo un año y cada mes vengo a ver la virgen porque yo le dije el día que me lo detectaron que cada mes que me diera de vida aquí iba a estar hasta que ya no pudiera y cuánto tiene ya doce meses que vengo cada mes y cada vez me siento mejor y cuando vengo aquí me siento mejor ¿no? ¿qué está en el fondo de eso? la virgen no, en el fondo de eso está la fe de esa persona que tiene en esa imagen de la virgen María que está en el cielo entonces escúchenme muy bien estas situaciones de una persona que prefiere ir con un brujo a ir con una virgen o con un Cristo o a un santuario es una es una ¿cómo les diré? una desacreditación de Dios ¿no? o sea te digo a ti no te creo porque ya vine y no me haces caso entonces voy a ir con esta señora porque a ti no te hago caso o sea a ti te hago a un lado y lo hace mucha gente a lo mejor sin querer pero ya cuando les cuestionas y les dices oye ¿por qué vas allí? que tú no tienes fe en Cristo no pues es que es que no no haces nada no haces ningún sacrificio yo en mi pueblo cuando los que han ido a mi pueblo algunos de ustedes han ido al viaje que hago en septiembre la gente va y yo me acuerdo que hay mucha gente que hace sus mandas y se van caminando cinco kilómetros descalzos caminando rezando el rosario y yo de niño iba con mi abuela que se enfermaba de lo que se enfermara le prometía ir caminando al sagrado corazón y pues casi cada mes iba yo con ella lo que le diera si me dejas vivir voy a ir caminando hasta tu santuario y se curaba y vamos y ahí iba yo también caminando y yo decía bueno pues entonces todo eso pero yo lo entendía con el paso de los años lo fui entendiendo la fe que tuvo mi abuela en el sagrado corazón de Jesús por ejemplo ¿no? pero un niño que su mamá nunca lo ha enseñado a eso pues ¿qué va a hacer cuando sea grande? pues tampoco lo va a hacer ¿no? pero algunos de ustedes yo sé que algunos de ustedes son muy devotos por ejemplo de la virgen de de Juquila ¿quién es devoto de la virgen de Juquila? a ver levánteme la mano ¿quién? ¿quién de San Judas? levanten la mano sin miedo ¿quién del sagrado corazón de Jesús? ¿quién del Señor de la misericordia? ¿quién de la virgen de Guadalupe? ¿quién de la virgen de San Juan de los Lagos? he visto que uno no levanta la mano de nada ¿eh? o sea que yo creo que creen en el diablo o no sé en qué crean ¿qué vergüenza? todas esas fes que levantaron la mano que la virgen de Juquila que San Judas que la virgen de Sabedón todas esas fes en el fondo en el fondo en el fondo esa fe es a Cristo ¿eh? debe de ser a Cristo pero la fe se debe de demostrar con algo se te tiene que notar mamacita se te tiene que ver a ver cuando vas a ver a la virgen de Guadalupe ¿qué haces de extraordinario? nomás llegas la ves un minuto y te largas de ahí eso no eso no es cierto ¿no? ¿por qué no te bajas en Peralvillo y dices desde aquí nos vamos a ir caminando en familia rezando el rosario órale todos desde aquí cuando lleguen a Juquila a ver desde el pedimento nos vamos a ir caminando hasta la virgen caminando ay no es que yo y por eso los chamacos pues están como están no hay nada vamos a ir a ver al señor de Petatlán llegan en el taxi casi quieren que los metan al templo no bájense antes caminen caminen y recen un rosario tiene que haber algo más que te duela que te no que te duela pero que te haga recordar esas situaciones si no pues que yo me fijo el día 28 de octubre ahí en México en la iglesia de San Hipólito si ven como va la gente hasta uno hace tiempo salió una televisión que lo quebró a San Judas en una bicicleta lo llevaba llevan sus San Judas cargando hasta allá cada mes ahí van y muchos muy jovencitos muchos muy jovencitos no entonces la fe se tiene que demostrar con algunas acciones y todas las apariciones deben de tener una prueba una aprobación de la iglesia ahí les va miren hay unas apariciones que están en estudio que todavía no están aprobadas la Virgen de Fátima la Virgen de Lourdes la Virgen de Guadalupe el Señor de la Misericordia el Sagrado Corazón de Jesús San Antonio de Padua que recibió el Niño Dios ¿no? San Cristóbal Santo Domingo que recibió de la Virgen de Guadalupe de la Virgen María perdón el Rosario son apariciones o revelaciones aprobadas a ver escúchenme muy bien cuando los santos o la Virgen María son vistos por una persona o escuchados se les llama apariciones apariciones cuando lo que es visto o escuchado es Cristo se le llama revelaciones la Virgen María no se revela la Virgen María se aparece los santos no se revelan se aparecen Cristo no se aparece se revela se le llama revelación el Señor de la Misericordia se le reveló a Santa Faustina lo huasca el Sagrado Corazón de Jesús se le reveló a Santa Margarita no se le apareció se le reveló mucho cuidado con los términos hay que usar los términos como deben de ser revelaciones Cristo apariciones la Virgen María o los santos ¿vale? Cristo no se aparece Cristo se revela muy bien la revelación a veces no es que lo vean sino que lo escuchen o que lo sueñen o que reciban un mensaje en sueños Cristo también puede enviar un mensaje en sueños no necesariamente tiene que verse por eso la revelación es más amplia que la aparición la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego no se le reveló se le apareció la Virgen de Fátima se apareció la Virgen de Lourdes se apareció el niño Dios a San Antonio se le reveló y se le apareció allí las dos cosas sucedieron pero es contado Cristo siempre se revela muy bien vamos a lo siguiente hay algunas apariciones o revelaciones que la iglesia no ha aprobado aún y hay otras que la iglesia ha condenado como falsas también hay que tener mucho cuidado cuando ustedes le regalen una estampita por ejemplo yo voy a una no sé voy a un retiro voy a una casa y alguna señora por ahí me dice mire padre le voy a dar alguien trae una estampita por ahí alguna oración o algo préstérmela por favor le vamos a dar esta estampita que es de la virgen cuando ya con esas cuando una persona reparte estampitas hay que tener cuidado de hecho yo he ido a librerías católicas que venden estampitas de apariciones no aprobadas por la iglesia ¿no? entonces yo voy a un lugar y me dicen tenga reza esta oración y se le van a quitar sus males entonces por ejemplo esta es una estampita que tiene a la virgen de guadalupe a juan diego y abajo tiene a la basílica de guadalupe y atrás viene el magnífica ¿a poco el magnífica de está aprobado? pues claro el magnífica de está en la biblia ¿si o no? el magnífica es un es un es el canto que hace la virgen maría ¿a quién? a santa isabel o a cristo o a dios a dios y ahí también a su prima y a todas pero dice como mi alma glorifica al señor mi dios y salvador ¿no? y así hermosa ¿está aprobada? pues claro eso no necesita ninguna aprobación toda oración que está en la biblia por el hecho de estar en la biblia está aprobada por ejemplo un salmo los salmos no necesitan aprobación ustedes pueden leer un salmo y el salmo no van a decir oiga padre está bien que reza el salmo 23 o 20 el que tú quieras todos están aprobados porque están en la biblia toda oración que está en la biblia está aprobada por ser palabra de dios no necesitas ninguna aprobación de ningún tipo la aprobación se la da dios directamente el problema viene cuando hay una oración a un santito por ejemplo aquí me enseñaron esta que es la oración a la cruz de San Benito la medalla de San Benito está aprobada claro que sí es un regalo de San Benito que nos dejó porque ya les hablé de ese tema de la medalla de San Benito donde habla que la medalla de San Benito fue encontrada en un monasterio cuando se utilizaba para expulsar al demonio de lugares o personas por eso la cruz de San Benito no es un amuleto la cruz de San Benito es el mejor el mejor el mejor objeto que tenemos para alejar al demonio de nosotros y atrás viene una oración que dice Santa Cruz sé para mi luz que el demonio no sea mi amo retírate Satanás caza de sugerirme cesa de sugerirme cosas vanas lo que ofreces es veneno bébelo tú mismo bueno eso está en la cruz de San Benito entonces está aprobada claro que sí está aprobada no hay que tener mucho cuidado en eso ahora casi todas las oraciones y sobre todo los libritos a mí me acuerdo mucho de una oración que a mí me enseñó mi abuela una hojita un librito que me daba siempre cuando me iba al seminario me daba uno porque luego yo los dejaba por allá una oración que se llama la oración del justo juez si la han oído esa no defiéndeme de mis enemigos este líbrame de las acechanzas del demonio cúbreme para que cuando me muera tu justicia sea buena para mí etcétera etcétera el justo juez está aprobada claro que sí al final de los libritos nomás porque no lo tengo aquí el manualito debe de decir con licencia eclesiástica qué quiere decir con licencia eclesiástica bueno cuando ustedes van a un a un a pedir un documento en cualquier dependencia de gobierno lo más importante del documento son dos cosas la firma y el sello sí o no si un documento no está firmado por el que debe de estar firmado pues no no sirve y si ese documento tiene el sello pues vale más que si no tiene un sello el sello es como una manera de decir este documento es verdadero pum por eso está sellado bueno cuando cuando un documento en la iglesia se emite como verdadero se tiene que sellar con el sello del obispo que lo sella y con la firma del obispo que lo autoriza por eso cuando se dice con licencia eclesiástica cuando se dice con licencia eclesiástica quiere decir que la autoridad de la iglesia autoriza esa oración o ese libro o esa revista o ese artículo como verdaderamente bien hecho cuando es un libro el que se aprueba se llama Nikhil Ostan que quiere decir el Nikhil Ostan Nikhil Ostan quiere decir yo como obispo o yo como el santo padre Francisco o yo como el cardenal Juan Sandoval o yo como el obispo Salvador Rangel o yo como el obispo apruebo y autorizo la edición de este libro o de este manual o de esta oración por eso cuando a ustedes les dan un libro que no tiene el Nikhil Ostan y donde está el Nikhil Ostan que es eso padre es muy fácil en las primeras hojas hay que ver oye pues este libro me dijeron que era bueno pero algunos me dicen que no es bueno padre que hago yo para ver si es cierto lo que usted me dice bueno ábrelo ábrelo y tiene que haber una carta donde dice que un obispo lo aprueba si no está la carta si no está la firma o si no está por lo menos diciendo yo arzobispo de Puebla Víctor apruebo la edición de este documento entonces ya tú no tengas pendiente porque la autoridad de la iglesia lo aprueba como verdadero si ustedes se fijan los misalitos de cada mes préstenme un misalito de cada mes préstenme un misalito hasta el misalito debe de tener aprobación ustedes abren las primeras hojas del misalito y luego dice más adelante dice jonás guerrero corona obispo de culiacán presidente de la conferencia del episcopal para la pastoral litúrgica con aprobación eclesiástica se terminó de imprimir el 15 de marzo del 2018 aprobado por la conferencia del episcopado mexicano hasta el misal de cada mes no se diga un documento o un libro que habla de oraciones ya más fuertes o más importantes y no se diga cuando se habla de la aparición de algo hay que tener mucho cuidado porque hasta biblias hay que no tienen licencia eclesiástica y la gente pues no sabe dice ay pues yo creo que mi biblia si es católica pues es que me la vendieron y tiene deportada la virgen de guadalupe no pues hasta yo se la puedo poner eso no es auténtico tienes que revisar el niquil ostan tienes que revisar la licencia eclesiástica en las primeras páginas en los libros es en las primeras páginas y en las oracioncitas en los libritos manualitos en la novena si han visto las novenas no que la novena al cristo de la sabe donde bueno hay que ver que diga con licencia eclesiástica de quien es la licencia eclesiástica de quien quien dijo que si eso hay que tener mucho cuidado porque luego no reparten papelitos hojitas no no se si han visto ustedes cadenas de cadenas de oraciones que luego dicen al final si no reparte usted nueve copias de estas hojas en una iglesia no le sucederá el milagro y ahí está la otra tonta sacando copias ay nueve copias por favor y el dejadero de hojas por todos lados si o no han visto esas cadenas mentirosas eso no es de dios eso no es de dios porque dios así no trabaja a dios no se le condiciona ni se le presiona no decir ya saqué mil copias oye pues ya apélame ya hazme caso ya mil copias gasté con esta oración que me llegó ahí abajo de mi puerta yo la agarré y me asustó porque te asustan si o no luego dicen la oración del santo sepulcro de la virgen de perdón de santa faustina de la de siena que hacía cuando ella estaba enferma y quien no reparta nueve copias a personas de estas de esta hoja verá el día que se muera lo que significa y la señora dice no saquen copias y repártenla y así mucha gente ignorante lo hace si les han llegado alguna vez no eso no tiene licencia eclesiástica no tiene eso no tiene validez no es cierto son charlatanes gente que le encanta asustar a otros mucho cuidado con eso porque se da mucho mucho se da entonces hay que decirle no mamacita mira mejor te voy a regalar la novena de la santa cruz y ponte a hacerla mejor en lugar de andar sacando copias mejor o vente vamos a rezar el rosario y verás que bien te vas a sentir mucho mejor que si no lo rezas bueno por otro lado hay apariciones que no están del todo aprobadas manuales novenas libros que no tienen ninguna licencia eclesiástica una señora por ahí le dieron ganas de escribir y se puso escribir un libro y le puso esta es la historia de la virgen de los arbolitos no y ya hay la virgen de los arbolitos mira nomás y empieza la gente a hacerle altares y todo oye y donde la virgen de los arbolitos que no pues a mi un día en un sueño se me apareció la virgen de los arbolitos y ya pidió permiso ya fue con su director espiritual no yo no necesito nada de eso yo la vi en sueños y se encuentra dos tres tontas que le hacen caso y allá andan con la virgen de los arbolitos si o no conocen ustedes o han oído nombres raros así que luego saltan a la realidad que dices bueno esto como que no está bien está muy raro esto bueno entonces padre como puedo saber yo si algo es verdad o no tiene licencia eclesiástica algún obispo la avala o por lo menos está en estudio escuchenme muy bien la iglesia no es mala la iglesia no es así de no usted está loca es una mentirosa no es cierto no 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 la iglesia no es así la iglesia siempre dice espérese vamos a hacer un estudio vamos a analizar lo que usted dice a ver si es verdad a ver si lo que usted dice coincide con lo que dios dice en la biblia y si es coincidencia no hay ningún problema adelante hay dos apariciones que están en estudio y que no han sido ni aprobadas ni desaprobadas están así como en stop no espérense la iglesia no ha dicho que sí o que no la primera una muy famosa las revelaciones que se hicieron del sagrado corazón del corazón de Jesús y del corazón inmaculado de María que mucha gente las da como verdaderas ya no de hecho yo he visto muchas fotografías que la gente reparte de los corazones de Jesús y de María no sé si los han visto ustedes a lo mejor si no bueno pues esas apariciones que se dieron en Cleveland si han oído ustedes si se saben la historia en Cleveland en Estados Unidos a una señora no la iglesia no las ha aprobado pero tampoco las ha prohibido o sea no están prohibidas no digan ay padre yo los tengo hasta en mi casa pues está bien que los tengas nomás que no están aprobados todavía están en estudios porque la señora últimamente parece que se le botó la canica saben por qué porque cuando a la señora le dijeron mire señora usted debe de de someterse a la autoridad de su obispo que el otro no yo que yo si a mí me habló él a mí me habló el sagrado corazón y el corazón inmaculado de María a mí me hablaron pero mire señora hay que dirigirse por las causales por donde es por como es no yo que sabe cuando se reveló la señora entonces dijo pues yo no soy católica ni mormona ni cristiana ni nada entonces nosotros nos vamos a hacer una religión aparte nosotros aquí recibimos de todo entonces ya no se sometió a la autoridad de la iglesia ella quiere hacer su voluntad como ella dice entonces que hace la iglesia bueno pues pues que le vaya bien nomás no diga que es católica por favor y entonces la señora allí está cada día se le bota más la canica ahora que se muera pues ya que investiguen verdad a ver si es cierto que era verdad o no entonces está en estudio la otra aparición de la Virgen María que está en estudio es una muy famosa de la que yo no dudo ni ustedes la Virgen de Medugorí han oído hablar ustedes de la Virgen de Medugorí no si bueno Medugorí es una regioncita un cerrito en Yugoslavia la ex Yugoslavia en ese lugar uno de los países más ateos ateos del mundo en un cerro a unos videntes siete o nueve no me acuerdo ahorita el número vieron a la Virgen María y le reveló mensajes muy fuertes y muy importantes de cosas que iban a suceder en el mundo como guerras como masacres como pestes como muchas cosas que si sucedieron y están sucediendo entonces ellos los juzgaron de locos la gente de ahí de Medugorí estos locos no eran niños eran personas ya grandes y hasta los padres los juzgaron de locos hasta que un padre por ahí franciscano les creyó y les dijo yo si les creo y se fue con ellos y empezaron a construir una ermita entonces la Virgen se le sigue apareciendo a ellos de esos videntes ya murieron varios pero no todos quedan como tres vivos todavía que a cierta hora del día ven a la Virgen solamente ellos la ven las demás gentes no la ven solo ellos la pueden ver en ciertos momentos del día y en ciertos lugares y la Virgen les revela cosas que luego ellos transmiten son llamados los videntes de Medugorí entonces pues cuando sucedió eso muchísima gente los tacharon de locos pero mucha gente que tenía mucha fe empezó a ir a Medugorí en esa región árida de fe porque no hay fe no hay fe gente incrédula así como se están haciendo ciertas regiones de México que ya no ya no quiere tener fe la gente ya quieren vivir la vida loca y depravada sin Dios esa región de Medugorí empezaron a llegar peregrinaciones de todo el mundo sobre todo a buscar una curación y empezaron a suceder los milagros y empezaron a suceder aparte de curaciones algo más importante que las curaciones empezaron a suceder conversiones la gente que no creía en nada empezó a creer eso es una conversión y mucha gente se quedó a vivir ahí ya en esa región de Medugorí ahora se le ha pedido a la iglesia porque de esto hace 30 años no 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 tiene un año o dos tiene más de 30 años que suceden estos acontecimientos se le ha pedido a la iglesia que por favor diga que si eso es verdadero o no es se han hecho muchos estudios y le han preguntado esto le pasó desde el Papa Juan Pablo II ahí comenzó todo y el Papa Juan Pablo II cuando le preguntaron de Medugorí él siempre silencio estamos investigando murió el Papa Juan Pablo II Santo llega el Papa Benedicto y le dicen por favor su santidad pronúnciese sobre el caso de Medugorí qué está pasando en Medugorí el Papa Benedicto silencio nada el Papa Benedicto renuncia llega el Papa Francisco le han preguntado muchas veces a él que se pronuncie por favor en Medugorí y el Papa Francisco dice en su momento se dirá entonces padre díganos está bien o no está bien bueno miren les decía que la iglesia es una viejita que camina despacito si se acuerdan del ejemplo que les puse que la iglesia es una viejita que camina despacito y no se cae la iglesia es muy cuidadosa de todos estos casos y qué es lo que está esperando la iglesia miren la iglesia nunca ha aprobado la aparición de la Virgen o de un santo o de Cristo mientras la persona que lo ve o lo oyó vive Juan Diego se murió sin saber que había visto a la Virgen la aprobación de la Virgen de Guadalupe como aparición fue ya que San Juan Diego murió la Virgen de Fátima fue declarada como oficial hasta que murieron los que la vieron excepto una que estaba recluida en un convento de clausura la Virgen de Lourdes hasta que murieron los niños que la vieron fue declarada como autorizado el Señor de la Misericordia fue autorizado hasta que Santa Faustina había muerto igual el Sagrado Corazón de Jesús fue declarado como oficial hasta que el Padre que era el director espiritual de Santa Margarita María Lacoc reveló su diario de Santa Margarita ya que había muerto ella ¿por qué? porque el mérito es para Cristo el mérito es para la Virgen el mérito es para los santos no para quien los ve la iglesia nunca va a ser santo a nadie en vida los santos se declaran cuando ya mueren no en vida la Virgen de Medugor y ¿por qué el Papa no lo ha aprobado? yo estoy seguro y el Papa está yo estoy seguro que el Papa y los obispos saben que si es cierto lo de Medugor ¿qué están esperando para aprobarlo? que se mueran los videntes sí porque el mérito no es de ellos el mérito es de la Virgen que está apareciéndose en Medugor no es de ellos es de la Virgen y cuando ellos mueran si llevaron una vida santa ellos también van a ser santos pero ahorita no porque la santidad es después de la muerte no en vida así que cuando ustedes oigan a un señor o a una señora o a un niño que se cree él o ella importante porque vea a la Virgen o porque vea a Cristo hay que creerle la mitad San Francisco sí los en vida puede hacer uno milagros pero el reconocimiento de la Iglesia para un hombre santo es hasta que muere no en vida alguien puede hacer milagros sí los apóstoles hacían milagros cuando estaban vivos acuérdense San Pedro cuando llegaron ahí que estaba un pobre que le dijeron no tenemos dinero pero te regalamos la salud que te da Jesucristo ¿no? o sea una persona puede ser santo en vida a lo mejor sus hechos sí y puede hacer milagros también en el nombre de Jesucristo no en el nombre propio ¿no? pero a nadie se le puede llamar santo ni la Iglesia va a declarar santo alguien vivo hasta que muera se le reconoce la santidad no en vida todos ustedes y yo conocimos al Papa Juan Pablo II ¿sí o no? ¿hasta cuándo lo declaró santo la Iglesia? cinco años después de que se murió no antes no antes ¿qué está esperando la Iglesia para declarar a la Virgen de Medugor y como verdadera? que los videntes mueran y que se hagan las investigaciones por eso cuando ustedes oigan algo por ahí raro que digan no pues que este señor cura es muy santo no ya que muera vemos ahorita no pero esta señora dice que ve a San Antonio todos los días en su cama yo por eso les digo tráiganmela para meterla en un nicho ¿no? ahí a un lado del Cristo ahí le hacemos un nichito y ahí la metemos usted es una santa ya no sale para nada no porque está viva usted está viva usted no puede ser santa todavía hasta que se muera ¿no? y si es que porque no sabemos ya de muerto de hecho cuando se va a declarar santo a una persona todos los documentos que haya escrito se recogen diarios cartas escritos y se empieza una investigación muy seria y si se encuentra algo que no para atrás no va a ser santo ¿sale? porque el mérito es de Dios y de la Virgen no mío ¿no? por ejemplo a mí me dice mucha gente uy el Padre Arturo mira nomás cuánto ha hecho es un santo pues no no soy ni santo lo que soy es un hombre que se parte la vida y otra cosa y le pide mucho a Dios y confía mucho en Dios y ustedes me ayudan y estamos ayudando a la obra que es de Dios no mía yo nomás soy una pala de Dios que Él mueve y ustedes son la tierra que yo muevo yo soy la pala ustedes son la tierra y la que mueve la pala es Dios de la pala se cae mucha tierra ¿sí o no? hay unas que luego ya no quieren y se caen de la pala pero hay otras que andan en la pala que son ustedes que no se han caído de la pala de Santa ¿quién? perdón está en estudio de Luisa Picarreta está en estudio no está aprobado todavía ¿no? también por ejemplo hay otro de los de este unos escritos de la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo no sé si se acuerdan esta ay se me olvida el nombre de esa señora una mujer casada o sea hay muchas cosas que están en estudio unas llegan a aprobarse otras se quedan en estudio ¿la orden de qué? de la hostia bueno la hostia consagrada miren eso está el señor obispo don Alejo pues ya lo aprobó ¿no? el milagro de Tixla tiene una aprobación diosesana diócesis a nivel local ¿no? porque se hicieron estudios mandados por el Vaticano y los estudios fueron sorprendentes ya lo saben ustedes ahora nuestro obispo llega Salvador y dice que que tenemos que esperar y entonces está en estudio yo 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 padre Arturo sí creo que ahí primero está Jesús porque es una hostia consagrada segundo yo ya leí muy bien los estudios y estoy sorprendido yo no soy obispo ni papa ni cardenal ni nada soy un padrecito sin estudios pero con mucha fe y yo creo que eso es un milagro eucarístico y como me gustaría hacer una iglesia para el milagro eucarístico pero tenemos que esperar que no sé no me pregunten porque no me quiero meter en problemas pero yo pienso que eso es una manifestación ahora lo mejor de todo es que hay un documento del obispo don Alejo donde él como obispo lo aprobó ¿sale? y entonces ahorita padre ¿cómo está la situación? ahorita está en otra vez en estudio y me da tristeza decirles esto pues ahí está en Tisla ahí está allá está está resguardada el milagro eucarístico ahí está ¿vale? entonces pues por último quiero leer con ustedes una parte del catecismo de la iglesia donde habla de todo esto para que no digan ¿y usted de dónde saca todas esas mentiras que dice? porque hay unas que dicen eso le digo no no son mentiras mira vamos a leer el catecismo ¿qué te parece? en el número 67 me pueden debatir todo lo que yo digo pero esto no y lo que digo está resumido en esto dice a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas todas todas estas son revelaciones privadas algunas de las cuales han sido reconocidas por la iglesia algunas dice estas sin embargo no pertenecen al depósito de la fe ¿qué es eso? a la biblia no son más que la biblia ¿vale? su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo o sea no pueden superar la biblia ni están por encima de la biblia ninguna ni el señor de la misericordia ni el sagrado corazón ni la virgen de guadalupe ni santa faustina ni la virgen de fátima ninguna puede estar por encima de la biblia ninguna primero está la biblia porque las demás son revelaciones privadas no es la revelación de Cristo no se deben de sentir mal no se deben de sentir mal dice pero fíjense lo que dice dice su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo dice sino la de ayudar a vivir más plenamente una cierta época de la historia a muchas personas le sirve el señor de la misericordia ¿sí o no? ¿sí? les ayuda les ayuda a mejorar su vida con Dios a muchas personas les sirve las apariciones de la virgen de guadalupe claro que sí pero estas revelaciones no superan la biblia ni la revelación de Cristo guiados por el magisterio de la iglesia o sea el papa y los obispos el sentir de los fieles o sea ustedes saben discernir y acoger lo que estas revelaciones constituyen una llamada auténtica de Cristo o de sus santos en la iglesia por último ya voy a terminar está muy bueno este número número 67 para que cuando alguien les diga ese padre Arturo mentiroso de donde dice tantas mentiras número 67 catecismo de la iglesia católica la fe cristiana la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es su plenitud ningún manualito ningún librito ninguna novena ninguna aparición ninguna revelación puede corregir la biblia o superarla o superarla y mucho menos sustituirla ninguna padre pero a mí me sirven pues está bien que lo hagas eso si sigue rezando tu novena y sigue yendo a la coronilla eso sigue lo haciendo está muy bien pero ninguna de esas está por encima de la biblia ¿correcto? ninguna es lo que quiere decir este número porque hay gente muy fanática yo conozco gente que todo a San Judas y solo a San Judas ¿si o no? no es que San Juditas no el otro día me encontré una bienaventurada por no decirle otra palabra dijo no San Juditas es más milagroso que Cristo que Cristo ni que nada no le dije criatura andas perdido pero perdido a kilómetros no no puede ser así pero fíjense lo último y con esto termino dice es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas cristianas recientes que se fundan en semejantes revelaciones la iglesia no puede aceptar esas revelaciones como verdaderas ¿cuáles? ahí les va un ejemplo andan por ahí dos de dos en dos muchachos así con unas camisas blancas pantalón negro ¿si los han visto? uno güero y uno moreno ¿si los han visto? ¿no? o una güera y una morena van por la calle buscando atarantados católicos ¿no? no van buscando a los católicos verdaderos van buscando a los católicos atarantados o sea los que no estudian nada los que no van a misa no rezan no sé bueno ni al café católico vienen andan perdidos así ¿no? entonces van a una casa y le dicen hermana buenas tardes nosotros somos de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son esas iglesias que ven ahí que todas son iguales y que siempre están solas si las han visto ¿no? porque pues como hay dólares son de Utah Estados Unidos entonces pues hay mucha lana les mandan unos dolaritos hagan una iglesia y por eso hay una aquí abajo hay otra allá por por el centro hay otra por el mercado hay otra allá por el tomatal ¿no? yo he visto como cuatro pues yo digo ay ojalá me dieran dinero ahora como son de Utah ¿no? pues hay mucha lana entonces pues ahí les van unos dólares aviéntanse un templo todos iguales y ponen una placa donde dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ¿no? esa iglesia fue fundada bueno esa secta porque es una secta fundada por un hombre llamado John Smith ¿no? en el siglo XVIII en Estados Unidos en Utah casi en el XIX y entonces esta gente llega con la Biblia pero luego llegan con otro librito que le dicen mira hermano este librito que traigo aquí no es este claro mire nosotros somos cristianos creemos en Jesús ellos nunca dicen en Cristo si se digan que nunca dicen ni en Jesucristo dicen nosotros creemos en Jesús igual que usted no más que nosotros fuimos fundados por el último profeta de Cristo y el más importante de todos de Jesús dice el último profeta de Yahvé ese profeta se llama John Smith y él recibió directamente de Dios esto que le vamos a dar aquí el libro del mormón y te regalan el libro del mormón y como la otra señora atarantada no sabe nada dice ay mira que amables me vinieron a regalar un libro este es el último libro de la Biblia dice y el más importante de todos porque fue revelado por Yahvé directamente a nuestro apóstol fundador John Smith señora este libro es igual de que importante que la Biblia como ven ustedes pues claro que no como va a haber un profeta en el siglo 17 mil 700 años después de que Cristo murió en la cruz otro profeta ya no la Biblia se cerró en el año 90 con el libro del apocalipsis y por eso el catecismo de la iglesia dice ningún documento puede ni mejorar ni corregir ni suplir ni sustituir a la Biblia a la revelación de Cristo no hay que ser tan brutos para entender esto ahora porque no dicen mire también John Smith tuvo 19 hijos con diferentes mujeres como ve usted ese es mi fundador 19 hijos con diferentes mujeres y se le botaba la canica y este libro no lo escribió él lo escribieron sus discípulos el que le estoy dando ahorita por lo tanto por eso dice la iglesia no puede aceptar ningún documento de algunas sectas modernas y nuevas que dicen ser parte de la revelación de Cristo ya me entienden por qué ya me entendieron por qué la iglesia tiene que ser tan cuidadosa de todos estos documentos está bien fácil número 67 del catecismo de la iglesia católica ay padre yo soy bien devoto de tal santo bueno pues investiga oiga yo este manualito que tengo tendrá licencia eclesiástica pues búscale allí la va a tener y si la tiene no hay problema no no hay ningún problema bueno pues hemos terminado el tema muchas gracias a los que ven este video esperemos que nos sigan en los próximos videos amén gracias 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 gracias